algunos fueron conocidos en toda cuba otros alcanzaron la fama internacional pero todos nos conmocionaron cuando nos dijeron adiós el fallecimiento de una persona es siempre triste pero cuando esa persona tiene miles o millones de fanáticos es aún peor enfermedades accidentes y adicciones acabaron con la vida de estos talentosos cubanos antes de que pudiéramos disfrutar de todo su potencial hola a todos estos son ocho cubanos que fallecieron jóvenes pero que todos llevamos en nuestra memoria la muerte de bis manuel fue una historia que paralizó a todos los cubanos por la popularidad que había alcanzado en la isla el joven cantante era considerado una de las figuras más prometedoras de reggaeton cubano tenía varios temas pegados entre la juventud como la tuba déjala y dale mambo este último junto al micha el 8 de abril del 2008 el bis manuel hizo lo que tantos cubanos subió a una balsa junto a otras 17 personas entre las que se encontraba su madre durante la travesía la embarcación tuvo un problema con el motor y empezó a llenarse de agua según describió irios canodarse la madre de el bis la embarcación se viró y ella junto a otros 13 se subieron al casco comieron galletas empapadas en gasolina y tomaron agua de botellas que llevaban hasta que los rescataron los guarda fronteras de eeuu desgraciadamente entre esos 14 no se encontraba el bis manuel su cuerpo nunca fue encontrado el bis tenía sólo 18 años en 2016 josé fernández tenía sólo 24 años y era considerado uno de los mejores piches de grandes ligas el pelotero cubano nació en vía clara estudió en la eide y jugó en varias categorías juveniles en la isla en 2007 a los 15 años su tercer intento de salida de cuba fue exitoso él y su madre se lanzaron al mar en una lancha para cruzar las famosas 90 millas durante la travesía la madre de josé cae al mar y él se lanza para rescatarla afortunadamente llegaron a los callos de florida al llegar a eeuu siguió con su carrera y rápidamente destacó debutó como novato del año en el 2013 y formó parte del equipo de las estrellas en dos ocasiones josé cautivó a toda la afición de los miami marlins a base de ponches y sonrisas muchos expertos lo describieron como un brazo de oro tenía un amplísimo repertorio y fácilmente se sostenía todo un partido tirando más de 95 millas la prensa especializada aseguraba que josé podría firmar un contrato de más de 200 millones en cuanto se convirtiera en agente libre pero todo cambió cuando el 25 de septiembre de 2016 los miami marlins hiciera el siguiente comunicado la organización miami marlins está devastada por la trágica pérdida de josé fernández josé falleció en accidente de barco la lancha en la que estaba se volcó al estrellarse contra un malecón de piedras las autoridades creen que iba a la máxima velocidad por la magnitud del impacto que al parecer dejó el bote con evidencias de un severo daño en la ciudad de miami le hicieron todo tipo de homenajes y una gran despedida demostrando el cariño que le teníamos todos al joven lanzador cubano el sensei el más duro o el danny así era conocido daniel muñoz otra figura prometedora de la música urbana de cuba que formaba parte del grupo yomil y el danny comenzó a cantar precisamente junto a yomil cuando formaron el grupo de punto de aunque eran conocidos no tenían el éxito que anhelaban por lo que decidieron separarse yomil se unió al grupo los cuatro y el danny comenzó a cantar con jacob forever tres años después y siendo mucho más conocidos por el público cubano se reunieron y formaron esta vez el grupo yomil y el danny la popularidad que alcanzaron en cuba con su nuevo género trap tone no tiene comparación su éxito los llevó a realizar una gira muy esperada por eeuu llenar conciertos y eventualmente colocar el disco sobredosis en el número 8 de la lista billboard en 2016 y el disco mooc en el número 6 de dicha lista en el 2017 esto les ganó una nominación a los premios bíblicos de la música latina como artista del año el fallecimiento de danny estremeció a cuba el cantante había sido ingresado por un dolor en las piernas pero una negligencia médica al administrar un medicamento acabó con su vida a la edad de 31 años el cantante y compositor polo montañés nació en una finca de pinar del río su nombre real era fernando borrego linares escribió su primera canción en 1973 con sólo 18 años esa fue la primera de muchas canciones que polo escribió en el anonimato guardaba sus canciones en una gaveta porque no las consideraba valiosas mientras se ganaba la vida cantando con su grupo en el complejo turístico las terrazas y algunos hoteles de la zona conoció al dueño del sello discográfico luz áfrica éste reconoció su talento y le firmó un contrato para grabar su primer disco guajiro natural en 1999 cuando polo tenía 44 años este disco contenía una de sus canciones más conocidas un montón de estrellas polo no tenía ninguna educación o entrenamiento musical pero tenía más de 70 canciones escritas su éxito rebasó las fronteras de cuba casi instantáneamente se presentó en países como colombia francia italia y méxico sus temas ocuparon los primeros lugares en las listas de muchos de estos países y alcanzaron disco de oro y platino el 20 de noviembre de 2002 un accidente de tránsito enviaría a polo montañés al hospital carlos otta finlay de la habana y seis días más tarde con sólo 47 años polo nos decía adiós poniendo final a una corta pero increíblemente exitosa carrera musical el actor jamil jalet hernández estudió actuación en el instituto superior de arte se hizo popular en cuba a finales de los años 90 por su papel en día y noche en 2004 protagonizó la novela destino prohibido con actores como fernando echevarría blanca rosa suárez y taimí al bariño jamil se mudó a miami en 2009 salió de cuba por las dificultades y la censura que sufrían los actores el 6 de noviembre del 2018 el actor falleció en miami de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 41 años muchos actores de su generación como mihael murkai y roberto san martín le dedicaron hermosos mensajes en las redes sociales el destacado actor de teatro radio cine y televisión jorge villazón se hizo popular en la isla por sus participaciones en el policía codí y noche comenzó a actuar en un taller de teatro hasta que ingresó en la escuela de actuación del icrt después de graduarse trabajó en radio progreso y radio liberación hasta que le llegó su primer papel en la obra el centro foven murió al nacer luego vinieron muchos otros trabajos como su protagónico en las aventuras el halcón su personaje de pablo en la serie policía cada día y noche o sus papeles en las películas techo de vidrio plácido y otra mujer el 2 de marzo de 1994 a la edad de 46 años el actor fallece en la habana a causa de un accidente de tránsito mientras circulaba en bicicleta el lanzador miguel alfredo gonzález integró uno de los staff de picheo más temidos de los últimos años en la pelota cubana antes de que fuera dividido en artemis y mayabeque el equipo habana contaba con 5 abridores que hacían temblar a cualquier bateador juliesky gonzález john den martine yadier pedroso miguel laera y el propio miguel alfredo gonzález miguel alfredo nació en 1983 en la habana jugó 7 series nacionales incluyendo la que ganó en 2009 y sus números lo llevaron a formar parte del equipo cuba que participó en los mundiales del 2009 y 2011 miguel alfredo abandonó cuba como tantos otros peloteros y en el 2013 firmó un contrato con los fillys de filadelfia por seis años y 60 millones de dólares en 2017 a la edad de 34 años miguel alfredo tuvo un accidente de tránsito en el municipio de mariel que acabó con su vida beni moré es una de las figuras más prominentes de la cultura cubana si una voz representa a cuba a nivel mundial por su interpretación melodiosa y expresiva de los boleros y el mambo fue la del beni quien nació el 24 de agosto de 1919 en santa isabel de las lajas su música se sigue escuchando a día de hoy y su vida se ha convertido en una leyenda que ha inspirado películas y documentales el éxito del beni recorrería toda américa latina y eeuu además de la música beni moré también participó en 16 películas 15 de ellas firmadas en méxico en el año 1959 cuando beni tenía sólo 40 años le diagnosticaron cirrosis hepática debido a su adición al alcohol esta enfermedad avanzaría mientras seguía con su carrera artística hasta que el 19 de enero de 1963 a los 44 años falleciera provocando un duelo musical en cuba el poeta nacional nicolás guillén dijo una vez sobre el beni los dioses mueren jóvenes estamos seguro de que no serán olvidados cada uno de ellos dejó a su forma una huella en la historia de cuba y en la vida de muchos cubanos si recuerdas otros famosos cubanos que fallecieron jóvenes démalo en los comentarios y 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